Voy llevando unas cadenas que me amarran a tu vida formada por eslabones de la incipia y el dolor y así voy con las cadenas que hacen mi dolor eterno que me llevan, que me arrastran a las puertas del infierno por tu amor yo tengo penas por tus traiciones tormento no debiera de quererte no debiera de quererte pero por ti voy muriendo y no te puedo dejar aunque quisiera te voy a llevar te voy a llevar te voy a seguir entre cadenas voy llevando unas cadenas que me amarran a tu vida formada por eslabones de la incipia y el dolor y así voy con las cadenas que hacen mi dolor eterno que me llevan que me arrastran a las puertas del infierno por tu amor por tu amor yo tengo penas por tus traiciones tormento no debiera de quererte no debiera de quererte pero por ti voy muriendo y no te puedo dejar aunque quisiera te voy a llevar te voy a llevar te voy a llevar entre cadenas te voy a llevar